Muestra del pueblo lenociolano al mundo, aquí no hay ninguna dictadura, aquí hay un pueblo que quiere la paz, con justicia social, un pueblo digno, un pueblo que pelea por sus logros del legado de Hugo Chávez Frías. La gente votando masivamente, ese derecho legítimo que le da la constitución, está el pueblo venezolano hoy en fiesta electoral, fiesta democrática, ese sí es democrático. Suban la rampa por favor, los que ejercen el voto en el estado de Miranda, en los municipios Chacao, Leóncio Martínez, Petare, Baruta, El Atillo, en la capital, las parroquias, pero en los municipios Baruta, Petare, El Atillo, Zucre. Aquí no hay ninguna injerencia extranjera, este pueblo define su futuro y así lo está haciendo el día de hoy.